Estoy segura de que alguna vez tuviste ganas de hacer pan de panadería, pero no sabes cómo. Ahora te mostraré. Empezaré poniendo 500 gramos de harina de trigo, una cuchara de azúcar, una también de sal y mezcle muy bien. Ahora pon 10 gramos de levadura seca y revuelve. Dos cucharas de aceite y 300 ml de agua. Lo pondré poco a poco. Mientras tanto, cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo esta receta, ya que esta acción es muy importante para el baúl de los consejos, para que obtengas nuestras recetas de primera mano y sepas hasta dónde va esta receta. Ahora vamos a amasar muy bien hasta que la masa quede terza. ¿Estás viendo? Ese es el punto ideal de la masa. Ahora reservemos y dejamos reposar por 30 minutos. Cubra la masa con plástico. Mira cómo duplicó su tamaño. Ahora abramos muy bien. Y añadir una cuchara de aceite en el medio. Engrasar con el aceite para que la masa no se pegue en los dedos. Ahora divide la masa en trozos de unos 50 gramos. Hacer bolas del mismo tamaño. Si tienes una báscula en casa, es aún más fácil. Ahora con la ayuda de un rodillo de amasar, abre la masa y haz unos rollitos como este. Hacer el mismo proceso en todos. Ahora pon todas las masas en el molde. Tapar y dejar fermentar por una hora. Mira cómo dobla su tamaño. Ahora haga cortes con una navaja o con un cuchillo sin sierra. Hacer cortes en el medio porque cuando crezca la masa se abrirá este corte. Amigos, ¿alguna vez han hecho pan de esta manera? Dime aquí en los comentarios. Ahora vierte un poco de agua en los panes. Y luego poner en el horno. Amigos, siempre es bueno poner un molde de agua abajo, ¿ok? Lleve al horno precalentado a 200 grados durante 25 minutos. Y nuestro pan está listo. Mira qué delicioso. Muy sabroso para el desayuno y la tarde. Sin mencionar que ahorras mucho. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Cuánto cuesta el pan en tu ciudad? Sigue nuestras redes sociales. Instagram, arroba Baúl de los Consejos. Y también nuestro YouTube y Facebook, Baúl de los Consejos. Gracias a todos por la compañía. Y hasta el próximo video. Hasta luego.